Paso a paso quiero hoy compartirte cómo realicé mis primeros 10 mil dólares, cuál fue todo ese paso a paso, cómo fue todo ese proceso hasta llegar a esa cifra. Hice una encuesta en mis historias de Instagram y noté que muchos de ustedes estaban interesados en conocer cómo funcionó todo este proceso para mí una vez inicié mi negocio. Y hoy te quiero revelar cuál fue la estrategia que utilicé, cómo fue todo ese paso a paso hasta llegar a esos tan anhelados 10 mil dólares que además fueron 100% construidos desde mi casa y sin ninguna inversión. Hola, hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Silvia Triana, soy mentora de marcas personales y a través de este canal me encanta poderte ayudar en construir un negocio rentable para ti. Si aún no te has suscrito, hazlo en este momento para que no te pierdas de ningún contenido que semanalmente estoy subiendo en este canal. Y sin más, vamos con el video. En este momento te estoy compartiendo la prueba de cuánto tiempo tardé en lograr conseguir esos 10 mil dólares vendiendo productos digitales a través de Internet con la plataforma de Hotmart. Aquí coloqué la fecha desde que empecé a capacitarme, fue el 7 de junio del año 2021. Este fue el día en el que compré mi primera capacitación, mi primer entrenamiento. Y aquí puedes notar que hice mi primera venta el 13 de junio del año 2021. Todo este proceso, todo este camino ha sido un recorrido, ha tenido subidas, bajadas, momentos de muchas ventas, de mucho aprendizaje. Y es por eso que hoy te quiero compartir cuál sería esa estrategia que yo, Silvia, volvería a utilizar si volviera a empezar de nuevo. ¿Cuánto tiempo tardé? Aquí te estoy revelando la fecha en la que inicié, 7 de junio. Y la fecha en la que logré, pues como esos 10 mil. Aquí te estoy compartiendo que son un poco más, 11 mil dólares, mil dólares más. Pero quería hacer como un rango de fechas para que te dieras cuenta en cuánto tiempo yo logré esos primeros 10 mil dólares, que fueron aproximadamente en seis meses. Todo este proceso del marketing de afiliación y el hecho de que construyas un negocio digital en internet es un proceso, como todos los negocios. Lastimosamente hemos creído que por ser negocios digitales no necesitamos invertir o probablemente creemos o nos han vendido mejor esta percepción de que todo esto es dinero fácil y no funciona de esa forma. Exactamente como si montaras una panadería con un punto físico en donde primero tienes que abrir tu local, haces tus primeros panes, probablemente no tengas tanta clientela al inicio, pero probablemente si sigues siendo constante y haciendo un buen pan en seis meses, logres construir una buena cartera de clientes. Exactamente lo mismo ocurre con un negocio digital. Requiere de ti, de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu valentía y de que hagas que realmente esto funcione. Yo hoy te quiero invitar a que veas esto como un negocio a largo plazo. En la actualidad ya son tres años los que llevo construyendo este negocio digital y solo puedo decirte que ha sido mi mejor decisión. Pero pasemos ahora a la práctica y te quiero compartir en un mapa muy sencillo cuál es esa estrategia que vas a utilizar para que lo puedas lograr en tus próximos seis meses. El paso número uno para poder construir estos 10 mil dólares para mí se llamó elegir un producto que vibrara conmigo o con el que yo pudiera recomendarle incluso a alguien que yo quisiera con todo mi corazón. Constantemente en el mercado te dicen, elige un producto que se venda y probablemente si nos vamos por los números, sea un producto que se vende. Pero qué pasaría si ese producto no se vende o qué pasa si tú no tienes afinidad con ese producto. Yo, Silvia, por ejemplo, no me veo vendiendo un producto de mecánica de motos o mecánica de carros, primero porque no tengo ni idea de esto, pero además porque es algo que no vibra conmigo. Pero cuando eliges un producto que tiene que ver contigo, que por lo menos te llama la atención, con esto vas a tener muchísima más posibilidad para que aún cuando las cosas no se dan en ese tiempo que tú deseas, puedas seguir insistiendo y eso fue lo que yo hice cuando recién inicié. El paso número uno para mí fue elegir un producto y en esa oportunidad elegí Emprende con los regalos sorpresa. Pero yo no me quise quedar únicamente con el curso de Emprende con los regalos sorpresa. Es un nicho de manualidades que además aquí va un gran regalo para ti y es que es un nicho que se vende bastante bien. No solo elegí este nicho, sino que yo no quería colocar mis huevitos en la misma canasta y esa ha sido mi premisa desde el primer día hasta el día de hoy en donde he logrado construir siete fuentes de ingreso. A la par, con ese producto ganador que elegí, elegí un segundo producto que empecé a trabajar a la par y se llama Mi Marca Personal. Empecé a construirla ¿por qué? Porque yo empecé a darme cuenta que este entrenamiento que yo había adquirido estaba cambiando completamente mi vida. No solo por las estrategias que estaba aprendiendo para poder vender en internet, sino porque estaba transformando definitivamente mi mentalidad. A partir de ahí yo empecé a hacer en paralelo las dos cosas. No esperé a tener resultados en Emprende con los regalos sorpresa para empezar con mi marca personal, porque sabía que mi marca personal iba a tomar probablemente mucho más tiempo y quería que las dos se fueran construyendo a la par. De tal forma, mientras yo aprendía cómo comercializar productos digitales con Emprende con los regalos sorpresa, todo eso lo iba enseñando en mi marca personal. El paso número dos fue empezar a construir una estrategia y para mí fue una sola estrategia. Un gran error que veo en la actualidad en cientos de emprendedores es que se van a todas las redes sociales de inmediato. Crean Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, quieren publicar en Marketplace, la otra persona mostró campañas de mensajes y también lo hacen y se saturan de demasiada información. Yo decidí solo elegir TikTok como esa red social principal para mí, para mi marca y para este negocio que estaba construyendo. Me sumergí tanto en TikTok que hice que esa plataforma funcionara para mí, en la cual me volví viral. 12.000 seguidores los logré en menos de un mes viralizando algunos de mis videos. Ya en este canal te he compartido cómo puedes viralizar también tus videos de TikTok y aquí arriba te dejo ese video para que puedas ir a verlo. Inicié a subir contenido, enseñar, aportar valor. Hacía incluso sesiones de Zoom para mi marca personal en donde se unían realmente muy pocas personas en ese momento, pero yo tenía mucho este deseo de querer emprender. Es así como inicia todo este proceso de irme lanzando, ir despegando. Al principio me dio muchísimo miedo salir en cámara, me aterraba el hecho de que otras personas me vieran, pero además de esto tardaba muchísimo tiempo editando contenido porque no tenía ninguna destreza en este negocio digital. Quiero confesarte algo y es que cuando yo empecé este negocio no tenía dinero para invertir en publicidad. Lo único que tenía lo invertí en ese entrenamiento. Es por eso que me aferré a una frase que leí en un libro que decía haz dinero aún cuando no tengas dinero porque será cuando más lo necesites. Y literalmente eso fue lo que hice. Necesitaba hacer dinero aún cuando no tenía dinero para poder hacer más dinero. Y tú también puedes hacer lo mismo con estrategia orgánica. En la actualidad hay un sinfín de herramientas a tu disposición y creo que la tecnología ha aumentado, ha crecido desde el año 2021 hasta ahora. Hoy tenemos la inteligencia artificial que te ayuda un montón con la construcción de tu contenido y es algo que puedes hacer visible. Y el paso número tres es construir comunidad. Desde el día uno, no solamente para ese producto que estaba vendiendo de Emprende con los regalos sorpresa, sino también para mi marca personal, decidí construir comunidad. No me quedaba con tener tráfico de forma constante. Todo el tiempo estaba metiendo a esas personas en grupos de WhatsApp y probablemente ha sido la estrategia más poderosa que he probado porque incluso en la actualidad todavía sostengo y mantengo ciertos de esos grupos que me han permitido poder lanzar ofertas, arriesgarme a asistir a lanzamientos en donde puedo invitar a esas personas a cientos de clases y probablemente no me compraron en esa época, pero sí me compran hoy. Y construir una comunidad será lo que más valor le dé a tu negocio porque esto será como esa base de datos o esa base de clientes que construyas para ti y tu negocio. El punto número cuatro ha sido hacer remarketing. Muchas personas se quedan solamente como en ya le escribí a mi cliente, no me contestó y ya la venta cerró ahí o me dejaron en visto. Resulta que el 80% de las ventas se cierran a través de remarketing. También te he hecho un video en donde te explico cómo lo puedes hacer. Esta es una estrategia que no es nada del otro mundo. No es un invento, no tiene que ver con algo extraordinario ni extravagante. Simplemente es una estrategia de cuatro pasos que tú puedes aplicar de una forma muy sencilla si estás empezando en Hotmart y dentro de seis meses quieres construir tus primeros 10 mil dólares. Seguramente si te lo propones podrás lograrlo. Si fue posible para mí, seguramente también va a ser posible para ti. Sé que en la actualidad incluso, bueno, ya esta cifra se ha superado por muchas veces más. También sé que hay otras personas que han logrado sus primeros 10 mil dólares en menos tiempo que yo. Este fue mi caso. Esta fue mi experiencia. Era nuevo en todo este mundo digital. No conocía nada de redes sociales. No tenía nada de fundamento ni de idea. Tenía que buscar en YouTube mucha información. Por eso creé este canal. Porque con esto quiero ayudarte a ti a que tú también lo puedas lograr. Y si notas, pues no era muy constante en las ventas. Tenía algunos meses en donde empecé a ver la luz. Empecé a tener alguna facturación. Habían días en donde no vendía nada. Días en donde volvía a vender. Pero todo esto me hizo afinar mi estrategia. Participar en lanzamientos en donde logré un pico de facturación como este de 1.451 dólares en un solo día. Y así sucesivamente fui recorriendo este camino hasta completar esos 10 mil dólares que en la actualidad también son demasiado posibles para ti. Si en la actualidad ya estás desarrollando alguna estrategia que no te está funcionando y no estás logrando el resultado que deseas. Te quiero invitar a ser parte de mi mentoría 1 a 1 en donde te acompaño y te guío en todo tu proceso para que logremos juntos estos primeros 10 mil dólares. Pero además de esto, si nunca te has capacitado en marketing y quisieras conocer cuál es el entrenamiento que me ayudó a mí a descubrir cómo podía tener un negocio rentable en internet, pues también puedes ser parte y yo seré tu guía en todo ese proceso. En la actualidad ya sé qué funciona, qué no funciona y te puedo llevar a que tú también logres estos 10 mil dólares en seis meses. Te voy a dejar en la cajita de la descripción el link de mi WhatsApp en donde vas a poder preguntar por mi mentoría 1 a 1 o por el entrenamiento que me ha permitido estos resultados. Si ha quedado alguna duda, déjame saberla en los comentarios, me encantará leerte. Y si por algún motivo has escuchado probablemente a alguien que quiera ganar dinero en internet, que quiera ganar dinero desde casa, que quiera aprender a vender productos digitales o tener un negocio digital, compártelo este video. Lo bueno se comparte. Gracias por haberme acompañado en este video. Tú y yo nos vemos en Instagram. Ahí estoy como Silvia Juliana Triana, donde les estoy compartiendo muchísimo más contenido de valor. Gracias por haberte unido a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.